Soy Jordi Viñals, pertenezco a MMA Barcelona, vengo de Moncada y Reixac y mi récord es 5 derrotas, 5 victorias. He entrenado físico por las mañanas, Breslin, he entrenado boxeo, he entrenado Muay Thai, he entrenado Jiu Jitsu. Me he matado a entrenar para darlo todo en esta pelea. Es un luchador fuerte, es un luchador que tiene buen suelo, pero creo que mi derecha no hay quien la pare. Creo que es un gran paso para AFL porque el cáncer desgraciadamente es la lacra del siglo XXI y más en los niños que son las personas más inocentes del mundo. Y creo que de verdad, hoy en día, los verdaderos luchadores son ellos, no somos nosotros. Bueno, os espero el 10 de mayo en el pabellón olímpico de la Bahía de Bron. Espero que vengáis, que a toda mi gente, que vengáis a verme, que me apoyéis. Os necesito que os sentiros en la grada y recordad, todos luchamos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!